Señal directa. En una fórmula que encabezamos el ingeniero Antonio Gloria Morales y su servidor, con un firme propósito. Cambiar las cosas en el PAN y que el PAN deje de ser un partido que administra derrotas y un partido que hace negocios con el gobierno y un partido que cedió en esta última elección el espacio político del PAN a Movimiento Ciudadano. Después de 13 años que de manera hegemónica un mismo grupo ha administrado al Partido de Acción Nacional, en esta ocasión con un proyecto que se generó primero de la unión de muchos liderazgos, que era imposible conseguir que estuvieran sentados en la misma mesa. Hoy nos pusimos todos de acuerdo, tenemos claro un proyecto de partido, tenemos claro que lo que está pasando en el PAN no debe de seguir sucediendo y somos la verdadera opción, la posibilidad de que las cosas cambien en el PAN. Estoy convencido que el hartazgo que tiene la militancia de todo Jalisco, de cómo se está administrando el PAN, nos va a dar la oportunidad de mover a este grupo que tiene tanto tiempo enquistado en el partido y ahora sí volver al PAN a sus orígenes. Es un partido democrático, un partido que no cree en las designaciones, como desafortunadamente está sucediendo, un partido que veía en la actividad política una forma de ayudar a la ciudadanía y no de enriquecerse personalmente. Yo les comento, el presidente del PAN en Jalisco gana 100 mil pesos al mes. ¿Qué empresario gana eso? ¿Por qué desafortunadamente el partido se volvió una empresa privada que satisface intereses personales de solamente unas cuantas personas? Oiga, don Carlos, preguntarle, ustedes lo saben, la audiencia no sabrá quién es ese grupo enquistado en el PAN, a ver si quisiera dar ahí usted un par de nombres en unos instantes más. Pero si ustedes que se dicen que son los que no están enquistados y que los están acusando de que hicieron negocios con el gobierno, ¿por qué no expulsarlos del partido? ¿Por qué no iniciar un procedimiento? O sea, los han dejado, han dejado que hicieran donde tienen estos momentos al partido. Pues ellos han tenido el control del partido. Han tocado encabezar una lucha por más de seis años y han dado cuenta de ello en contra de este mismo grupo político. Fui candidato, presidente del Comité Municipal de Guadalajara en una elección en donde se acreditó por parte del Tribunal Electoral que hubo una manipulación de las urnas electrónicas para alterar el resultado. Me tocó buscar la alcaldía de Guadalajara y hubo una cerrazón de este grupo político para que nadie participara en los procesos. Hemos dado la batalla y se fueron al dedazo. En el PAN nos caracterizaba la democracia y siempre estuvimos en contra del dedazo. Y en los últimos años todas las candidaturas en el PAN se han definido por dedazo. El día de ayer estuve en San Miguel del Alto y platicaba con los compañeros del partido en donde hubo una designación, en donde el que hoy es presidente municipal se ha olvidado de la militancia, en donde lejos de buscar fortalecer los proyectos del PAN, están encabezando proyectos de carácter particular. Toda falta que le respondas a Josefina quiénes son los que tienen el control. Hoy quienes han tenido ese control están apoyando la candidatura de una persona a la que yo conozco muy bien y respeto y no entiendo por qué aceptó esa candidatura, que es la maestra Pilar Pérez Chavira, quien hoy representa a este grupo de personas que durante tanto tiempo han administrado al partido y los vemos en las diputaciones plurinominales y los vemos teniendo el control patrimonial del partido. Entonces, ese es el gran cambio que tenemos que propiciar el día de hoy. Carlos, nos queda un minuto. ¿Se puede pensar en un partido de acción nacional libre de las decisiones de los Rosales, los Cortés, aquellos que tienen ese control en ese momento en el comité? Si el 11 de noviembre todos los panistas de Jalisco tenemos claro la necesidad de renovar el PAN y votan por la opción que encabezamos el ingeniero Antonio Gloria y su servidor, esa opción de cambio es real. Es este proyecto, un proyecto que agrupa a mucha gente y que tiene la fortaleza suficiente para ganarles y tiene sobre todo un proyecto de partido para que el PAN en el 2021 sea primera fuerza política y en el 2024 ganemos la gobernatura del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es uno de los cuatro que aspira a dirigir al PAN, aquí en la entidad. De esta manera nos estamos despidiéndose. Hágase un favor, disfrute su fin de semana, José Ángel. Muchos comentarios se quedaron en el tintero. Josefina, los agradecemos y por supuesto que los compartimos a través de las redes. Gracias, paseras.